hola hola bienvenido a su canal mecánica confesión bueno en este vídeo vamos a hacerlo ya que es un vídeo que me han pedido mucho y es cómo hago cómo vamos a hacer en máquinas de coser sencillas que no son aptas para coser grueso recuerden que yo dije que los vídeos que más me pidan eso los vamos a hacer de primero en este caso tenemos esta singer que no es apta para coser muy grueso ya que trae mecanismos de plástico y al coser algo muy grueso tiende a romper las piezas o simplemente no pasa esta parte del grosor listo antes de continuar con el vídeo acá bajito en la descripción te dejo el link para que te suscribas al canal active las notificaciones y también te debo el link de mi instagram para que me sigas que donde subo mucho contenido que te puede servir bueno para esto existen trucos hay máquinas que no son aptas para coser grueso hay otras que sí como las negritas o máquinas antiguas que en su mayoría de las piezas son de puro hierro y lo cosen sin ningún problema estas normalmente no están diseñadas para eso pero podemos utilizar ciertos trucos que no las podemos ingeniar para poder hacer eso en este caso voy a mostrar un ejemplo con el rodeo de un pantalón y vemos que aquí esta parte demasiado gruesa a la máquina se le dificulta primero que todo pasar este grosor ya que el pie no está diseñado para pasar este grosor sin problemas y también por la fuerza que tiene que hacer para pasar este tipo de grosor entonces podemos usar algo ya sea en este caso tengo nuestros que es donde vienen las cajitas donde vienen las agujas algo más o menos de un grosor similar y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a clavar clavamos la aguja y justo antes de pasar lo grueso clavamos la aguja y en ese momento y alzamos el prensa tela y vamos a meter la parte gruesa detrás del pie la metemos detrás del pie hasta donde bajamos el prensa telas y vamos a coser vamos a pasar esa parte gruesa y con mucho cuidado mucha cautela y sin acelerar demasiado la máquina a medida que vayamos cosiendo vamos corriendo la parte de atrás para que el pie se sostenga se mantenga recto y pueda pasar ese grosor sin ningún problema vamos corriendo ahí vemos que ya lo pasó podemos quitar libremente la la cajita y cosemos sin ningún problema ahora sacamos el material y vemos vamos a ver la costura y podemos ver aquí podemos ver que la trabaja sin ningún problema y el mismo grandor de lo delgado y lo grueso mire que es el mismo ancho de puntada no varía para nada y aquí podemos ver en la otra parte vemos la costura es verde y vemos que es el mismo grandor de la puntada tanto por delante como por detrás y así no forzamos nuestra máquina no le causamos ningún daño y podemos coser esas partes gruesas que tenemos tantas dificultades bueno amigos recuerden apoyarme con un like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo